Oye, pecero, ¿cómo puedo triunfar? ¿Cómo puedo ser un gran youtuber? ¿Cómo puedo ganarme la vida? ¿Cómo puedo ganar dinero con YouTube? Quiero ser un gran youtuber, quiero que la gente me vea como famoso, quiero ser tal, quiero ser como Rubius, quiero ser Auronplay, quiero ser Lolito... Y mi respuesta a casi todas las personas que me lo dicen, porque hay veces que no puedo responder porque hay demasiada gente que lo dice, es lo que yo pienso, sinceramente, y es lo que os voy a decir ahora mismo. Yo creo, peceros, que no hay un algo, por decirlo de esta manera, no hay un qué como para triunfar en YouTube, en Twitch, en Mixer, no hay algo, es tu forma de ser. Yo, por ejemplo, yo puedo mirar un directo de una persona, no por el juego, sino por cómo es esa persona, cómo trata a sus espectadores, cómo trata a sus patrocinadores, cómo trata a sus moderadores, cómo trata el mismo juego, cómo trata su canal, cómo trata la webcam, lo que vosotros veis aquí. ¿Veis? Ahora mismo aquí no hay nada, pero yo de repente hago esto. Y esto, ¿vale, peceros? Esto es lo que podríais ver en mis directos. ¿Por qué? Porque intento, pues, que cada vez que alguien se suscriba, aparezca en pantalla. Intento ver, ¿vale? Que vosotros veáis, eso es lo que yo intento, que cada vez que tú te suscribes, me ayudas a llegar a una meta, a un objetivo, a crecer en mi canal de YouTube. Intento poner mensajitos así para crear un poquito de gracia, ¿vale? Para que no tenga que ir repitiéndome siempre de dejar likes, de, venga, va, si llegas, venga, dame like, venga, dame un like, que lo necesito. Yo cuando lo hago, lo hago obviamente en plan, jaja, jiji. ¿Por qué? Pues porque soy así, porque me gusta tener muchos likes, porque yo digo siempre que me puedo alimentar de likes. Obviamente los likes no me puedo alimentar de ellos, no es algo físico, no es una manzana, es una cosa virtual, digital. ¿Vale? Entonces, en este vídeo yo no te voy a decir que con 82.070 suscriptores que tengo ahora mismo, no te voy a decir cómo triunfar en YouTube. Un vídeo de cómo triunfar en YouTube lo tiene que hacer una persona como Auronplay, Willyrex, ElRubius, Wismichu, Vicio OneMoreTime, Menos13, y millones y millones de streamers, de youtubers que están haciendo cada día contenido, vídeos, directos. Estas personas que han triunfado, que tú dices, oye, hoy he visto un vídeo de Auronplay. ¡Buah! Yo también lo he visto, no sé qué. Oye, he visto un vídeo de la pedra tonta. ¿Quién es ese? Yo no puedo hacer un vídeo de cómo triunfar en YouTube, pero sí que es verdad que como tengo muchísimos mensajes que me estáis diciendo cómo puedo hacer los directos, cómo puedo gustar a la gente, yo os voy a dar cuatro mini consejitos, ¿vale? Que yo creo que son los esenciales o los primordiales para que tú crezcas en YouTube, para que tú disfrutes de tus directos y de tus vídeos, y para que la gente no vea que eres un canal tóxico, para que la gente vea que tú realmente te estás dedicando a ello. Sinceramente, peceros, sinceramente, yo creo que lo más importante que tenéis que saber, y que tenéis que meteros en la cabeza, es que lo único que no tenéis que hacer es spam. Spam de vuestro canal en otros canales. Sí que es verdad que yo en mis directos tengo mil personas, y de las mil quizás hayan diez personas que hacen spam. Que no pasa nada, ¿vale? Yo no voy a decirte, tío, vete de mi canal, no sé qué, que no hagas spam. No, yo no voy a decir eso. Yo voy a decir, suerte en tu canal, ¿vale? Pero intenta no hacer esto, porque si haces esto, no te va a venir la gente. ¿Por qué? Pues porque yo no iré a un canal de una persona que dice, pásate por mi canal, estando yo en un directo de otra persona. ¿Entendéis o no? Eso es un spam ofensivo. Esto es un spam que molesta. Eso es un spam que los moderadores o el propio youtuber o streamer lo encuentran como ofensivo. Y lo que hacen es bloquear a esa persona. Así que, punto número uno, peceros. No hagáis spam en otros canales. La segunda cosa, y yo creo que es incluso más importante que la primera del tema de spam, es que seas una persona agradable. Una persona, pues, simpática. No sé, que te lo pases bien, sobre todo. Que no hagas un directo, un juego, un vídeo, porque está en tendencias todo el mundo con... Y no es por defender, ¿vale? Pero ahora todo el mundo con Fortnite, solamente sube Fortnite, Clash Royale es una mierda, no sé qué. Si yo disfruto de un juego, y a ti este juego no te gusta, hay millones de canales que tú puedes ir a otro canal y no molestan en el mío, que es de Clash Royale. Yo Fortnite lo subí, me gustó, lo dejé de jugar y me dejó de gustar. Si tú subes un contenido, disfruta de ese contenido. ¿Por qué? Porque entonces tus espectadores, tus miembros del canal, tus suscriptores, también disfrutarán de los vídeos y, sobre todo, de los directos. Así que, si tú disfrutas de tu vídeo, de tu canal, de tus directos, disfrutas de la compañía, de tus espectadores y de tus suscriptores, estoy seguro que tarde o temprano, YouTube te dará la recompensa de salir en tendencias, de salir en recomendados, pero tenéis que ser, a mi parecer, obviamente, yo le digo desde mi punto de vista, tenéis que ser una persona agradable. Tercer consejito, peceros, no insultéis. ¿De qué sirve insultar a una persona? Estando tú como youtuber, estoy hablando, ¿eh? Cuando yo hago un directo y veo a una persona que insulta, que falta el respeto, yo pienso, ¿por qué esta persona se aburre tanto en su casa o en la escuela que tiene que venir a mi directo a insultar si yo a esta persona ni la conozco ni le he hecho absolutamente nada? Entonces, tú tienes que ser un poquito más listo que un poquito, no. Tienes que ser mucho más listo, ¿vale? Porque estas personas, estos engendros, son personas que no piensan lo que hacen ni lo que dicen. Así que, si tú, en un directo, en un vídeo, tienes un comentario negativo, un comentario tóxico, lo único que tienes que hacer, sí o sí, es decirle Mira, este es mi canal, si te gusta te quedas, si no te quedas, te vas. Y punto. Y entonces, si tú le das más bombo a esta persona, esta persona se seguirá quedando y seguirá pasándose de la raya e irá insultando a todas las personas. Y a ti, el primero. ¿Por qué? Lo que quiere esa persona es atención. Es una persona que no tiene atención, pues, en casa o en su vida. Y lo que hace esa persona es que tú, youtuber, streamer, y las personas que te están viendo, lo que quiere es que creéis una atención, una burbuja, únicamente para esa persona. Si tú eres más listo, a esta persona directamente va a decir, bueno, me voy de este canal porque yo no pinto nada. Y es así, creedme, peceros. Hubo una época, peceros, que cuando venía una persona a insultarme, yo no es que me pasaba contra él ni nada de eso, simplemente que le decía, pero tío, ¿qué te estoy haciendo yo para qué? Tío, vete del directo, joder, no sé qué, vete ya, eres un pesado, no sé qué. No, sé más inteligente. No lo bloquees, no lo silencies. Simplemente pasa de los haters. Créate redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Créate... No sé si hay más redes sociales ahora mismo. Hay unas cuantas, ¿vale? Pero yo, las primordiales son Twitter e Instagram. Si tenéis Facebook, vale. Pero yo, por ejemplo, Facebook no lo utilizo. Y la gente lo utiliza. Error mío, posiblemente. Pero Twitter e Instagram, segurísimo. Y os digo el por qué. No porque te siga más personas, no porque no, no porque más dinero, no. Sino porque cuando tú haces un vídeo o cuando haces un directo, tú puedes poner, peceros, en Twitter, la cuenta vinculada de YouTube. Eso que significa que cada vez que yo hago un directo en YouTube, pues Twitter, el mismo Twitter, lo comparte automáticamente. Es así de fácil, peceros. Es que es así. Entonces, hay muchísima gente que se queja de que YouTube no notifica los directos, no notifica los vídeos. Pues si te creas un Twitter y le dices a las personas que si YouTube no notifica, pero Twitter sí, entonces la gente te seguirá. No pidas dinero. No pidas dinero. Pero no pidas dinero. Si pides dinero, las personas que te están viendo solamente van a pensar que estás en YouTube por dinero. Porque quieres dinero. Porque quieres ganarte la vida únicamente pidiendo dinero en YouTube. Y a mi parecer no es así. Yo creo que un YouTuber, un streamer, tiene que estar haciendo los vídeos, los directos, porque le gusta la plataforma. Le gusta el juego. Le gusta hablar con vosotros. Yo hago más directos que vídeos porque me gusta estar en directo, me gusta hablar directamente con vosotros y me gusta saber cómo os ha ido el día. Yo soy así. Hay YouTubers que solamente hacen vídeos. Hay streamers que hacen stream en Twitch y después pueden coger una parte del directo y ponerlo en un vídeo en YouTube. Cada uno hace los vídeos y los directos a su manera. Siguiente punto muy importante. No te copies de nadie. Crea tu propia marca. Sí que es verdad que puedes coger ideas de tal persona, de tal, de no sé quién. Ostras, esto me mola, no sé qué, esto no sé qué. Pero yo creo que tienes que hacer tu propia marca. Yo, por ejemplo, opino que tengo mi propia marca. Yo cada día a las 6 de la tarde hago un directo. Intento que sea, pues, con la misma música, con una pantalla de miniatura. Y después empiezo a saludar a todo el mundo hasta los primeros 4 o 5 minutos. Y después empiezo lo que realmente es el directo, que es a jugar y todo esto. Pero durante los primeros 5 minutos estoy bailando, estoy hablando con todo el mundo. Estoy... Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? No sé qué, no sé cuántos. Venga, peceros, venga, vamos a disfrutar, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque lo disfruto así. Igual que cuando yo acabo un directo, yo lo que hago, ¿qué es? Todas las personas que estaban en mi directo, les digo. Pues ahora vamos a ir a un canal de mi juego, que es Clash Royale, que también está en directo. Entonces lo que hago es ayudar a los canales que son un poquito más pequeñitos. ¿Eso qué significa? Pues que lo que estás haciendo es ayudar a la comunidad de tu juego. Eso va súper bien. En YouTube es más difícil, pero en Twitch, por ejemplo, tú puedes hacer host o write. Que lo que haces es que todas las personas que están en tu canal se pasan automáticamente, aunque quieras o no, a otro canal. En YouTube no es así, pero en YouTube yo lo hago literalmente. Cojo el link del directo de la persona que quiero que os paséis y os lo paso en el chat. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo importante, peceros, que es el siguiente punto, es que te des un poquito a conocer sin hacer spam ofensivo. ¿Eso qué significa? Si tú tienes las redes sociales que te he dicho que te hicieras, tienes que seguir las personas o los juegos que tú estás jugando. Tienes que saber etiquetar las personas o los juegos que tú estás jugando. ¿Eso qué significa? Yo cuando hago un directo, pues después etiqueto a Clash Royale y Clash Royale España. Y posiblemente algún jugador. Y peceros, yo creo que este va a ser el último punto que os voy a decir. Y esto sí que de verdad os lo digo como todo el vídeo básicamente, pero esto os lo digo de verdad. Si todos los consejos de antes para mí eran importantes, este es el más importante para todos y espero que lo cojáis y lo pilláis. ¿Vale? Y repito, hago estos consejos no porque me crea que soy aquí famoso, porque ya veo que van a haber bastantes comentarios de eso. Yo no me creo famoso ni nada. Yo hago mi contenido cada día y punto. Nada más. Lo disfruto muchísimo. Y encima tengo muchísimo apoyo. Es por eso que hago este vídeo. Porque hay muchísimos comentarios, tanto por privados, por vídeos, por Instagram, por Twitter, ya os lo he dicho, que me decís cómo triunfar en YouTube, cómo tengo que hacer para crecer en YouTube, cosas así. ¿Vale? Y os voy a dar estos consejos. Y el último de ellos es el siguiente. Tenéis que tener paciencia. Paciencia. ¿Por qué paciencia, peceros? Porque sí, porque es la madre de la ciencia. Es el dicho popular de toda la vida. Pero es que es verdad. Si tú tienes paciencia, poco a poco vas a tener más espectadores en los directos. Poco a poco vas a tener más visualizaciones en tus vídeos. ¿Vosotros, peceros, pensáis que cuando colgáis vuestro primer vídeo va a tener un millón de visualizaciones? Yo creo que no. Yo creo que cuando colguéis vuestro primer vídeo va a tener tres visitas. Una tuya, una de tu abuelo y una de una persona. De una nueva persona. Quizás esa persona que ha visto el vídeo le haya gustado y se ha suscrito. Quizás sí. O quizás no. No lo sé. Quizás esa persona no le ha gustado y le ha dejado dislike. Y que, no os preocupéis, ¿vale? Los dislikes y los comentarios negativos también son buenos. Hay comentarios negativos que pueden ser críticas para que tu canal avance. Yo he tenido muchísimos, pero muchísimos comentarios negativos y los he leído todos y cada uno de ellos. Algunos que son simplemente para insultar, los leo y no los contesto y obviamente no los hago ni maldito caso. Pero hay comentarios que son de críticas constructivas que realmente dices, hostia, es una verdad como una casa, me molesta, me duele, pero quizás tenga razón. Así que, sinceramente, si queréis no triunfar, sino gustar en YouTube o en Twitch, coger un juego que os guste, que os apasione. Da igual qué juego. Obviamente, Petero, no te cojas un juego del 1992. No hace falta. Cógete un juego, pues más o menos, actualizado. Y ese juego, disfrútalo. Haz vídeos, haz reviews, haz directos, comenta todo lo que puedas. Si te meten un comentario en ese vídeo, responde ese comentario. No cuesta absolutamente nada. Ten a tu audiencia, a tus espectadores, a tus suscriptores informados en cada momento. Yo, particularmente, contesto todos, todos, todos los mensajes de Twitter. Así que, otro consejito, pequeño consejito, es que cuides tus redes sociales. Si te dicen alguna cosa, intenta comentarla. No lo intentes. Hazlo. Yo creo que no cuesta, ¿vale, Petero? Yo creo que no cuesta ser como tú eres. Sinceramente, yo creo que no cuesta. Yo soy como soy, ¿vale? Ya sabéis como soy. Las personas que me conozcan saben como soy. Y las personas que no me conocen, espero que me deis esa oportunidad. Porque eso es lo que quiero. Por eso hago cada día contenido. Por eso cada día estoy tres horas en directo. Cada día intento hacer un vídeo. Comento todo lo que puedo. Hablo con vosotros todo lo que puedo. Os regalo los emoticonos cada día que puedo. Porque hay veces que no puedo porque también trabajo. Intento no enfadarme cuando hay gente molesta, hater, que insulta. De verdad que lo intento, ¿vale? Pero hay veces que, por cualquier cosa, pues no puedo contenerme. Y entonces lo que hago es contar hasta 10, relajarme y simplemente a esa persona ignorarla. Así que, peceros, de verdad, tener paciencia, disfrutar de lo que hacéis y ya veréis que tarde o temprano YouTube os va a dar esos frutos, ¿vale? Os va a dar vuestra recompensa. Pero no seáis haters, no seáis spammers, disfrutar de vuestro juego. Y lo más importante es que si hacéis directo de Clash Royale justamente cuando yo acabo mi directo, posiblemente me pase por vuestro canal a ayudaros. Así que tenedlo presente, ¿vale, peceros? Pero, obviamente, si os gusta Clash Royale, lo hacéis. Si os gusta Fortnite, hacéis Fortnite, ¿ok? Nada más.